Da igual la ocupada que estuvieras, siempre tenías tiempo para mí. No puedo creer que no vaya a volver a hablar contigo. ¿Qué es esto, Dani? Lo he encontrado. Lo tengo dentro. No dejes que posea a mis hijos. ¿Qué será? Nos va a pasar lo mismo que a mamá. Este mal se deleita sembrando el terror por medio del caos absoluto. Lo único que se puede hacer es huir. Vamos a salir de aquí. Algún día serás una buena madre, tía Beth. ¿Ah, sí? Sí, sabes mentir a los niños. ¿Mamá? Mami, está ahora con los gusanos. What will be, will be... Pito... Pito... ... ... ¿Señ Μ Góndere? Gracias.